Hoy os traigo el top 5 mejores mazos de minero para crear royal actualmente en el año 2024 Y es que después de tantísimos nerfeos que se ha comido este pequeño minerito Sigue siendo una de las cartas más queridas en toda la comunidad Así es que comencemos con esta lista de 5 mazos que son los que mayor porcentaje de victoria han tenido en el último mes Importante, empezaré con este de globo y como siempre os quiero recordar que en caso de no tener el principito a buen nivel Que no os guste lo que sea, podéis utilizar mosqueteira, mago eléctrico, mago de hielo La carta que dispara de lejos que a ti te guste Dicho esto, tenéis una combinación de globo muy básica con dos cartas aéreas, dos terrestres sobre todo para tanquear al globito Y una pequeña estructura junto a dos hechizos que como bien sabéis los hechizos son algo muy personal Pueden variar pero con globo siempre recomendaría que fueran hechizos que peguen aire, ¿vale? Porque luego veo al típico cabeza de ladrillo con globo más tronco y dices tú, ¿qué le pasa a este señor? Pues bueno, no sé, típico amigo eléctrico al que nos enfrentamos en la primerita partida del día Así es que empezaremos con los modelos de gatito y deseándole muy buena suerte Y recordemos, voy con torre de cañonero así que un poco de precaución con este tipo de ataques así tan minis Porque duelen, la verdad es que ya ves que me ha metido bats más descarga y me ha quitado 500 de vida en la torre Pero bueno, son pasos que cosan importante decir que estoy jugando con torre de cañonero Porque estadísticamente hablando este mazo se suele jugar casi siempre con torre de cañonero, ¿vale? Aquí hemos, bueno, vamos a tener un grandísimo problema ya que el megacaballero nos va a molestar demasiado Y lo peor es que también se va a empezar a reventar a la jaula del forzudo que ya mismo va a salir del, de su jaula, ¿no? Entonces, bueno, bastante mal comienzo para nosotros, he de reconocer, igualmente no te preocupes Porque tengo por aquí un minerito para continuar con esta defensa del señorito don megacaballerito Y a ver, vamos a ver cómo es que el rival se las ingenia para atacar De momento estamos viendo que tiene muchísimas cartas de bait en su mazo Cosa que en efecto, pues, nos puede venir bastante terriblemente mal Pero recordemos que yo también tengo tanto flechas como furia Entonces, pues, podemos contrastar un poquito eso, ¿no? Bien, para los murciélagos, mis flechitas, porque si no, la verdad, vamos a ir en decadencia y no buscamos eso Y el siguiente minero me lo va a tirar en una posición distinta, pues, ¿no? Me lo ha tirado en exactamente la misma posición, así que, ya que estamos, lo defendemos, ¿no? Bien, tiene el megacaballero, tiene el... anda, bombardero evolucionado Tiene un montón de cartas para ahora mismo defender a nuestro globo Y yo sospecho que va a tener al dragón infernal, ¿vale? Porque con este tipo de mazos de megacaballero, pues, sí que es una carta que tiene mucho, pero que muchísimo sentido Vale, vamos a meter esto, pero me va a meter zapas y que le voy a gastar furia Efectivamente, siempre tienes que estar un paso por delante del rival Y, hombre, me interesa atacar... no, no me interesa atacar Me interesa esperar al doble delixir porque, como podéis apreciar, de momento no siento que tengamos muchísimo el control de la partida Estoy perdiendo de bastante, pero lo que siento es que mis mosquetras van a tener un valor brutal en el doble delixir Y que sí que le van a costar muchísimo de matar, ¿vale? Así que, bueno, el infernal que aparece directamente al puente El minerito al cual quiero intentar defender con mi jaula del forzudo Que va a ser una opción excelente Y ahora sí, amigo, la has liado porque el ataque que te va es bastante, bastante peligroso, ¿vale? Ataque al minero en compañía del globo Por supuestísimo que aparecen mis flechas de forma completamente preventiva Las medio fallamos, medio acertamos Porque sí que es cierto que han golpeado a los murciélagos, pero quizá no tanto como yo me lo esperaba Como vemos, el resultado del globo es fatal para el rival ya que le deja la torre muy, pero que muy dañada Y, a ver, 700 puntos de vida, que sigue siendo bastante vida El rival va a continuar con su ataque de barril de esqueletos El cual de momento tan solo distraeremos con la jaula del forzudo Por supuestísimo que va a intentar aprovecharse ahora para lanzar el megacaballero al puente Así es que tenemos que hacer por aquí muy, pero que muy veloces nuestras flechitas Tiene zapo una vez más para los murciélagos Pero no se preocupen, mis queridísimos amigos, porque está todísimo bajo control Y mira, voy a permitir que este megacaballero conecte en mi torre Te voy a meter el pedazo caballero al puente Aparece por ahí un infernal, pero ni te preocupes porque lo distraigo con mi pedazo de minerito Le colocamos unas flechitas, el rival haga lo que haga, está completamente perdido Y con furia es que finalizamos esta primera batalla contra el típico amigo aseótico Donde habéis visto que es más bien un mazo de globo más que de minero Pero yo te estoy enseñando los cinco ¡Ay va, qué cofre más chulo! Con mayor porcentaje de minero, ¿vale? Entonces abrimos este cofrecito porque sé que has dejado un like en este vídeo Y encima, mira, me va a salir... Bandida Bueno, si me saliera el minero quedaría muy bien para el vídeo Pero va a ser bandida, ya verás Entre minero y leñador, si los juntas, su primo lejano Bueno, da igual Sigamos, segundo mazo del día de hoy Que va a ser el de mega caballero más principito, bandida Rompemuros, esqueletos y bats Y nuevamente os hago el recordatorio de que sí, se puede meter la mosquetera Sí, se puede jugar sin cartas evolucionadas Que efectivamente, pues si las tienes evolucionadas mejor Pero mira, tan solo lo voy a jugar con esqueletos evolucionados Porque estoy más que seguro de que será una de las evoluciones que más tenéis Porque en el vídeo en el que os recomendaba cuál debería ser la evolución que escogierais Con el evento de la evolución gratuita Yo recomiendo esqueletitos Así que bueno, buena suerte para el rival Buen promesito para ti por si te encuentras ingeriendo algún tipo de delicioso elemento De delicioso manjar Y con este tipo de mazos de mega caballero es muy, pero que muy importante Iniciar de lo más agresivo que seáis capaces Y es que yo sé que en la anterior partida Hemos estado esperando al doble de elixir Pim pam pum, no sé qué Ahora no, todo eso termina Ya que con estos mazos de mega caballero Nuestra debilidad es el doble de elixir Y tenemos que evitar lo máximo posible Pues encontrarnos en una situación de desventaja Pues porque el rival tenga más elixir que nosotros, ¿vale? Entonces bueno, comenzamos defendiendo este combo de gigante con lanzarrocas De forma bastante sencilla Lo que más me molestaría sería si el lanzarrocas Conectara en torre con la roca Porque creo que cada roca mete como 400, 500 o 600 de daño No tengo ni idea Y ahora seguramente tenga algún tipo de carta típico Principio o lo que sea, ¿vale? Vale, va a ser un bombardero Carta que tampoco le va a ayudar mucho en la defensa En mi opinión Y podemos ir atacando ya con el tema de los rompemulos A ver, defender un gigante cementerio con un mazo de mega caballero No va a ser tarea sencilla Y os lo puedo garantizar Pero lo vamos a echar bien de ganas, ¿vale? Entonces murciagalitos que iniciarán desde atrás En este caso quiero y pretendo guardarme la mosquetera Porque sé que es una de las cartas más importantes de todo mi mazo Y pues hombre, no me gustaría malgastarle en mano Y por aquí el rival va a tener que O iba a meter un buen gigantito defensivo, ¿vale? A ver, ese gigante es interesante, pero me da la posibilidad de poder hacer el mega caballero Que la verdad, tengo unas ganas increíbles de ir tirándolo Así que bueno, esqueletitos que distraen al principito Como vemos, ha salido todo demasiado genial Hasta el punto en el que yo me planteo ¿Debería atacar con mega caballero? Yo creo que sí Están los bats ahora evolucionados Que de hecho van a ser combinados Con este bombardero evolucionado Que lastimosamente no va a dar al rival la felicidad Que él buscaba Inclusive acompañaremos con la pipo pipo Y tú dirás, Beni, pero que son mazos de minero Ya, ya sé que el vídeo va sobre mazos de minero Y que estamos reventando a la gente con las cartas que no son el minero Pero realmente estamos en un meta que hay bastante tendencia A que lo que revienta no es el minero como tal Sino que lo que acompaña Bueno, en realidad siempre ha sido así de toda la vida No te preocupes, que en este vídeo también va a haber mazos de almas Puro estilo Miner Control y cosas del estilo Pero voy en orden, ¿vale? Así es la vida Bueno, segundo rival al que literalmente destrozamos Y vamos con el tercer macito Que vuelve, sí, ya lo sé Que vuelve a ser de globo Pero ¿qué le voy a hacer yo? Si es que el globo está fuerte en este meta Te lo tengo que comunicar y enseñar Además, el globo recordemos que es una carta épica Por tanto, es muy pero que muy sencilla de subir de nivel Así es que es muy pero que muy conveniente Por si sois jugadores primerizos O que estéis todavía pues en las 5 o 6 mil copas Que es un rango de copas en el que aún el nivel de cartas Puede ser un problema por el cual no estés subiendo de copas, ¿vale? Lo digo porque yo también tengo mi cuenta free to play Que he iniciado hace muy poquito De hecho es una serie que podéis ver en mi canal secundario Vení jugoso Qué buen spam me estoy haciendo de mí mismo Pero sí, la verdad es que está muy interesante Creo que voy ya casi por las 3.500 copas Así que bueno, por si os interesa La serie de free to play En la que pues juego Clash Royale Sin gastar dinero Intentando llegar lo más alto de copas que se pueda Pues nada, eso, comunicaros que la tenéis en el canal secundario ¿Vale? Dicho eso ¡Wow! Qué asco jugar contra un ballestero, eh La verdad no me apetecía absolutamente nada Diría que hasta me ha fastidiado un poco el día Pero bueno, por aquí tenemos al principito Que va a llamar a su queridísimo guardián El cual me va a empezar a destrozar y reventar toda la torre Porque sí, no tengo nada para cubrirme de list Que me acabo de gastar 5 de elixir Tan solo para cubrirme de una carta De 3 de elixir Lo peor, que viene el bombardero Que no precisamente mete poco daño en torre Para dejarme la torre a 2500 de vida ¡Qué pedazo de miseria de vida la mía! Bueno, nos queda la torre muy pero que muy dañada Por lo menos, ni que sea Vamos a agradecer ese pequeño golpecito De mi pequeño caballerito Y tristemente pues nos tocará iniciar Con la mosquetra desde atrás del todo Que es una de nuestras mejores cartas Para pues defendernos de lo que tiene el rival ¿Vale? Entonces, un recolector Que aparece salvajemente en la zona del medio Evidentemente voy a buscar separar mis esqueletitos Y claramente atacar con el minerito Directamente al recolector del elixir del oponente Nos tira ya por ahí un buen tronco Por aquí vamos a tratar de meter una bola de nieve Para ver si con un poquito de suerte Mis esqueletitos, yo que sé Conseguirán impactar en torre O algún milagro sucediera Pero no parece ser el día Ni el caso, ni el momento Bueno, el globo golpea muy fuerte Aunque como veis me he quedado Completamente seco del elixir Y esto nos va a hacer perder la torre ya de ya Y a ver ¿Es un problema perder la torre? Grande La verdad es un problema bastante grande Vamos a intentar mentalizarnos De que por lo menos sí que tengo Un buen combo del tema del globo y tal Así es que algún tipo de molestia Sí que le puedo hacer yo al rival Vale, entonces Nuestro caballerito Que llega directamente al puente Al cual vamos a tener que acompañar Con el globito Y al propio globito Con un minerito Vale, va a aparecer por ahí Los duendes del rival A los cuales Unas flechetas en la cabeza Les vamos a tener que tirar Y nos va a plantar Otra ballesta por ahí Que la verdad No le he visto mucho propósito Y creo yo que le va a salir Bastante, bastante cara Vale, entonces Nos planta el siguiente recolector Son buenas noticias Que esté el principito En el campo de batalla Porque esto evita Que el rival ahora mismo Pueda tener otro principito Entonces fíjate Que me lanzo directamente aquí Con mi globazo al puente El cual combinamos Con el minero Junto a las flechas Para empezar a reventar Al recolector O lo que sea Que el rival tenga Para soltarnos Aparece por ahí Nuestro globito Al cual acompañamos Con una hermosa bola de nieve Para que siga Y siga Y siga Impactando y conectando En esa torre del rival Y a ver No está fácil la vida Ahora mismo Te lo voy a reconocer Encima creo que El bomber evolucionado Ahí está Tenía que llegar Por algún lado de la arena Y hombre Tenemos que intentar Buscarnos la vida En este caso Defendiendo Con nuestro caballero Que combinaremos Con los pedazos Esqueletos evolucionados La bola de nieve Es ahora mismo Lo más importante De mi vida Este otro caballero Que tiene que llegar Para que no perdamos la torre Pero lastimosamente Es que el resultado Va a ser La derrota estrepitosa Contra una asquerosa ballesta Vale Bien jugado Por parte de este señor La verdad Siento que nos ha ganado Por el bombardero evolucionado Fuera bromas Creo que ese primer bombardero evolucionado Que nos ha tirado al puente Nos ha reventado toda la partida Pero bueno No lloremos Y vamos directamente Con el cuarto mazo Que por fin Este sí que es un mazo De miner control En el que Os tengo que reconocer Que sí Los rompemuros evolucionados Son obligatorios Y es que veis Que es un miner control De 2.5 Un poquito ciclado Absurdamente rápido Y tú dirás Vení Esto es troll Me estás vacilando No Te prometo Que esto es De lo que más se juega Ahora mismo En el top de ladder Es un mazo Muy pero que muy eficaz Aunque de contraparte Tiene que es Muy pero que muy complicado De jugar También considero Que es un mazo Bastante más pay to win Porque tenemos el tema Del principito Tenemos el tema De los rompemuros evolucionados Y en este caso No es como en los otros casos Que os he estado mostrando Mostrando Veñad Vocaliza Por favor Muchas gracias Y es que en este caso concreto Sí que son necesarias Todas estas evoluciones Y cartas Que pues añaden Bastante Bastante Ventaja Al mazo ¿Vale? En este caso Tenemos un rival Que de primeras Podría ser Que también tuvieran Nuestro mismo mazo De minero Pero con torres de cañonero Y si te soy sincero Eso nos viene No mal Sino que fatal ¿Por qué? Primero Porque yo los rompemuros Sí que los tengo que defender Con tronco Y segundo Porque en este caso Tan concreto Las torres de cañonero Vienen súper Pero que súper bien Para matar tanto minero Como rompemuros ¿Vale? Entonces bueno Ubicaremos por aquí Nuestro minero Que además de eso Combinaremos con un veneno Porque sabemos Lo que se acerca Y es que son Tanto murciélagos Como el tronco Y un intento Bastante fallido De la defensa Y a ver Si ahora mismo Nos apareciera un minero Más rompemuros Nuestra obligación No sería Colocar la torre tesla Porque ya veis Que entre espíritu Y esqueletitos Defenderemos Muy pero que muy bien Lucy Mi amor Ahora salimos de casa Sé que tenemos que salir ya Vale Por la cara Va a tener una bruja Que nos va a tirar Por aquí al puente La verdad Nos va a hacer un destrozo Bastante bastante interesante Y va a ser muy pero que Muy molesto Para la partida Ya veis que Me veo forzado A tener que gastar por aquí Un principito Que no fallece Porque bueno Cristo rey nos ama Básicamente Y lo único guay Que saco de conclusión Es que ha gastado su tronco Yo que sé Algo bonito Tendré que sacar de conclusión Vale Tiene que hacer el veneno En estos esqueletos Porque si no Yo no sé con que los va a parar Anda mira Tiene una torrecita bombarderita Y a ver Ahora tienen los rompemuros evolucionados Tú lo sabes Yo lo sé Todos lo sabemos Entonces Tengo que asegurarme De tener mi torrecilla tesla O algo bueno Interesante y potente Para defenderlo Y deshacerme de ellos Dirás Beni ¿Qué acabas de hacer mi rey Con esa torre tesla? Es que lo he pasado mal Es que a mí también Me da miedo los rompemuros Vale Vamos Bastante raros en la partida Estáis viendo que se me está haciendo Bastante bastante complicado Seguirle el ritmo al rival Porque la verdad es que Se le está dando bastante bastante bien jugar Ese mazo de minerito Pero bueno Por aquí es que nos plantamos Directamente Con nuestros rompemuros evolucionados Que van a empezar por ahí A recibir tanto golpes de la bruja Como un tronquito Cuidado mi esqueletito Que casi queda por ahí con vida Y a ver Por aquí Debo de meter yo mi espíritu Que combinaré con un pedazo de tronco Para evitar que estos rompemuros Revienten mi torre Y la estoy pasando realmente mal Vale Supongo que ya os estaréis Os estaréis dando cuenta Todos y todas Pero en fin Allá le voy Vale Otra vez el minerito Que combinaremos con un buen venenito Para así evitar cualquier tipo de esqueletos O amenazas presentes Van a venir por aquí Como siempre hace el rival Los rompemuritos Que la verdad Si que dan bastante bastante miedito Pero ya veis que con un buen tronco Todo se soluciona Bastante fácilmente Vale En este punto Estamos haciendo un ciclao de minero Versus ciclao de minero Lo cual pues está un poquito decadente Pero allá le vamos Minero que colocamos por aquí Encima lo combinamos con el venenazo Que va a ser demasiado eficaz Mis esqueletitos aparecen en la defensa Por supuestísimo que por aquí hay que ciclarse Tanto el tronco como el espíritu Si no queremos que estos papanatas lleguen a mi torre Y muchísimo cuidado Porque aquí nos espera una brujita Que yo siento que tiene que llegar ¿O qué? Vale, sí Llega la brujita Le tiramos un veneno en toda la carita Y por aquí va a aparecer un minerito Más uno rompemuros Que muchísimo cuidado con ellos Porque no nos pueden llegar A golpear ni una sola vez la torre Como veis la torre ya queda Golpe de veneno Se lo tiramos Y la partida así finalizamos ganando Vale Si te digo la verdad En un principio pensé Que las torres de cañonero del rival Iban a hacer que perdiera por ese motivo Pero hemos ganado Porque si os dais cuenta Hemos ganado como por 600 de vida Y es porque mis torres tienen más vida que las suyas Porque las mías son de princesa Y las suyas de cañonero Bueno Disculpad que he tenido que ir al baño Pero estamos por aquí con el último mazo Que creo que ni siquiera necesita presentación Porque en efecto Es uno de los mazos de minero Más clásicos, populares y conocidos Que ha habido desde siempre en Clash Royale Y es que es un poco triste Incluso me atrevería a decir Que el mazo de minero más Bueno, sí Con mayor porcentaje de victorias Sea el más clásico de todos Como veis No es un mazo que sea tan guay Como el resto Ya que tan solo tenemos Tanto caballero como duendes Y este tipo de cartas Así un poquitito más simplonas Y ojito, piojito Porque tenemos Uno de los matchs más interesantes En todo Clash Royale Que es minero contra Logbait Si te digo la verdad De norma general Te diría que el minero Tiene bastante ventaja Sobre el mazo de Logbait Pero El meta ha ido avanzando De tal forma En la que actualmente Los mazos de Logbait Tienen una Bueno Una preferencia Por ir a cohetes Bastante Bastante delicada ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues que el pana este De repente Se me va a poner a ciclar cohetes Como un auténtico psicópata Demente de la cabeza Y nos va a costar Bastante defender En fin Gasta por ahí su tronco Ya que sabe que dispone de estructura Para defenderse De mis rompemuritos Que de hecho La estructura ya mismo va a aparecer Y encima De forma directa Al puente Yo evidentemente Voy a ir colocando por aquí Mi pequeño minero Que con un caballero Va a ser interceptado Y a ver Esto se empieza a traducir Como bastante Bastante problemático Porque si nos damos cuenta El rival dispone De varias cartas Que en general Nos tienden a molestar Demasiado Como por ejemplo Ese espíritu También tiene el tema Del caballero Y bueno Ya os digo que en general Va a ser una partida Un poco conflictiva Para nosotros Como veis El rival no tiene Ningún tipo de reparo En ir colocando Constantemente Sus teslas Directamente al puente Porque sabe que El poder y dominio Que le dan sobre la partida Está bastante fuerte La verdad Entonces Da bastante asco Este tipo de match Porque vais a ver Que va a ser un constante De pues bueno Princesas al puente Yo le atacaré un poquito El otro poquito Bueno va a ser un poco así Así que nada Veneno Que tiene que llegar Porque los esqueletos evolucionados Están ahora mismo en rotación Y nos dice bien jugado Por supuesto que nos va a intentar Volver a tirar la princesa al puente Así que veremos Si la puedo llegar a interceptar Con los rompemuros Y no No voy a interceptar nada Porque nos va a meter Un cohetazo en la cara Así que bueno Tenemos que colocar Ya mismo por aquí El pequeño caballero al puente Por supuestísimo Que en esta ocasión concreta Gastaré el tronco Para la defensa Y que vamos a tener que continuar Como auténticos Desgraciados De apuro minero Pico pala Pico pala Con el tema del veneno ¿Vale? Evidentemente La siguiente Bueno El siguiente cohete Me va a caer en la cabeza Si es que antes digo Lo de los cohetes Y antes el rival Empieza a ser a Bueno Es una pedazo de ratilla Pero bueno Yo también soy una ratilla ¿Qué le vamos a hacer? Entonces Inicia con su princesa Desde la zona de atrás Yo por aquí Con mis pequeños duendecitos Y en este caso Para el barril Vamos a tener que gastarnos El tronco Por supuesto que aquí Me va a forzar un veneno Que yo no tenía ningún tipo de ganas De soltar Y alguien me explica Por qué ese veneno No estaba matando a los esqueletos Porque yo la verdad Me acabo de quedar un poco En shock Vale Cuidado Porque la princesa Se podría plantar al puente En este caso Es un cohetazo Lo que nos va a tirar Y fijaos Por aquí Colocamos un buen venenito Que va a hacer que nuestro caballero Pues vaya con un poquito De ayudita Vamos a colocar por aquí Al próximo minerito Para que empiece a reventar Lo antes posible Por favor Se lo pido La torrecita E inclusive El tronco Vamos a colocar En el ataque Que nos viene ahora mismo Su barril en compañía de cohete Y bla 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 Así que tenemos que colocar Por aquí dondes de lanza Rompe muros También en defensa Que sí que parece raro Pero desde luego Que sí que funciona El veneno este Que es brutal Para reventar a la princesa Del rival Y los rompe muros Que no llegan a chocar En la torre Vale La estoy pasando Muy pero que muy raro Fijaos que el siguiente cohete Ya mismo va a aparecer Una vez más al puente Y que por aquí Vamos a tratar de colocar Los dondes de lanza Vamos a tratar también De deshacernos De esta torre tesla Porque sí está molestando Más de la cuenta Tenemos el tronco Que como siempre Tiene que llegar al barril Porque si no Perdemos aquí mismo El caballero Porque la princesa Podría ser bien peligrosa Y a ver Realmente lo estoy pasando Muy pero que muy mal Como bien podréis apreciar Aquí cuidado Porque no dispongo Del queridísimo tronco Para hacer la defensa Correcta E idónea del barril Lo cual nos lo va a hacer Pasar un poquitito mal Y ya veis que por ahí Nos complementa con un tronco Que yo creo que sí Que es bastante bastante Idóneo de su parte Metemos el minero Que combinamos con los rompe muros Y encima colocamos tronco A la princesa Haciendo llegar a los rompe muros Y terminando por ganar Esta última batalla De Logbait Contra Miner Control Para demostrar que Miner Control Es mejor Aquí termina el vídeo Si te ha gustado Deja de like Suscríbete Y ahora sí Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!